Y mientras tú inviertes unos pesitos en ilusiones y sueñas con ganarte un premio del melate, los mismos rivales de siempre viven y viajan de lujo con el dinerito de tus sueños, ah, y el de tus impuestos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fue porque los encargados del sorteo no saben hacer televisión. No tienen satélites, jefes de piso profesionales, camarógrafos profesionales, editores profesionales, no tienen edecanes que distraigan al ojo. Ahora imagínate lo que harán quienes sí cuentan con toda esa infraestructura. Música 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 Música